...vitoria regional, a la cual le damos la bienvenida a Juan Icó, en su sexen del año. Queremos saludar con la presencia de todos ustedes que han venido a delegar sus pagos de nuestro país, de Orilla, de Uruguay, de Morrocha, de Pagos, de Armanos, de la Ciudad de Morales. Queremos a su vez, y antes de iniciar esta jornada, saludar desde aquí a quienes excusaron su participación en esta instancia. Hemos recibido saludos vía correo electrónico del profesor Oscar Padrón Fabre, que por razones familiares nos cuenta de ser entre nosotros como me ha sido de su gusto. También del tribano Armito Reces, de la Ciudad de Trinidad, del Departamento de Flores, de Elisa Simpson. Hemos recibido también saludaciones del señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo Azulbeira, que se llama también de no participar en esta instancia, de la subsecretaria de Educación y Cultura, la doctora Ana Rubeiro. Queremos también saludar desde aquí a los compañeros jornadistas que por razones de salud no pueden estar de ser entre nosotros. José Luis Ubal, Norma García de La Grande, nuestra querida compañera del Instituto Histórico de Juanecó, que también se encuentra convalesciente. Esta jornada especial se enmarca en el programa anual del Instituto Histórico de Juanecó y la Comisión Profestejos Conmemorativos. El 150 aniversario de la iniciación del proceso nacional de Juanecó contó en primera instancia con el decidido apoyo de nuestros compañeros del Instituto Histórico de la Ciudad de Canelones. Aquí quiero saludar la presencia de nuestro amigo Aguilar de Palomé, que es más compañero, la presidenta del Instituto, Marcial Costa, la dimensión Oscar Nobel, que está por así. Omitir igualitariamente saludar la presencia del doctor Serson Vila, concejal principal del municipio de Canelones, gracias por participar en esta instancia. Y contamos sin lugar a dudas con el apoyo del movimiento de jornadas de que es una historia que por asal del año 2016, si la memoria no me pasa, dimos fundación, donde dimos carnadura a esa experiencia formidable donde investigadores, historiadores de distintos pavos del interior del país usábamos este contexto desde la piedra ancha de la colonia en abril del año 2016. Y tuvimos el apoyo entonces del autor Favre, del amigo Fernando Chostezco y demás integrantes para nosotros, para Juan Icó, que es un honor que por segunda vez el movimiento haya optado por participar en nuestra localidad. Es marcado, como dije, en este aniversario especial. Sin más preámbulos, creo que esto responde dar inicio a la serie de ponencias. Vamos a ver si recuerdo el training que nos habíamos dado, que mi última experiencia fue creo que hace cinco años, cuando fuimos a conocer en el mismo caminocimiento cualicóles, el coordinador del complejo de inicio, que es el movimiento jurisdiccional, esos vestigios, esos indicios de que esa obra podría ser de origen formal. Pero hoy nos corresponde iniciar esta jornada con una temática central que es, como bien dice su programa, las distintas modalidades de procesos fundacionales de los centros poblados del interior. Y en mi caso, como juanicoense, me honra compartir algunos conceptos, algunas reflexiones con ustedes relacionados al proceso fundacional de Villa Juan.